Quinton, buenas tardes. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están los trabajos políticos? Gracias, gracias a Dios. Bien, los trabajos van muy buenos. Ya ustedes han visto aquí. Nosotros estamos prácticamente en tres frentes, como dijo Leónel Fernández, que definió tres frentes. ¿Ustedes recuerdan eso? Entonces, ¿cuáles son los tres frentes? Bueno, lo primero prácticamente es que Leónel sea presidente de la República. Nosotros estamos apoyando abiertamente que el presidente de nuestro partido vuelva. El segundo objetivo, ¿cuál es? Manuel Jiménez, alcalde. Eso no hay que preguntarlo. Y lo otro, ya que es lo que es menos, quizá, ¿verdad? Pero Fajado, duro. Que sabemos y estamos seguros que esa curul que va a dejar el diputado Manuel Jiménez, pues nosotros estamos trabajando para lograr a ella. Para eso contamos con el equipo más fuerte que tenga la circuncrición. Es decir, decir que contamos con el mismo apoyo del diputado Manuel Jiménez, que dentro de ese equipo hay dos regidores, que la mayoría de los presidentes de intermedio, toda la base de nuestro partido, nos está apoyando. Ya ustedes saben, ustedes que han visto algunas de las actividades que hemos hecho, sobre todo las últimas. Es decir, ya hemos tenido contacto con más de 500 presidentes del comité de base, en actividades que hemos hecho solamente para presidente del comité de base. Las cosas que se augura en esta campaña, muy a destiempo, van muy buenas. En la circuncrición 2, decía el diputado Jólez Frías, que es muy difícil que salgan tres regidores de un partido, de tres diputados, de uno o de otro. En el caso vemos tres competidores que están activos dentro del PLD, con muchas posibilidades. ¿Cuál se quedaría fuera? No, creo que Jólez Frías está equivocado. Lo que nosotros sí sabemos es que vamos a ser el número uno. Pero creemos que el PLD ahora, sobre todo con la división marcada del PRD, el PLD se atreve hasta sacar los cuatro, dímele a mi amigo Jólez Frías. Pero nosotros creemos que él, como buen diputado, si hay uno va a ser él, es decir, el otro. Pero nosotros estamos en capacidad de sacarlos los cuatro, porque es mayoritario. Nosotros queremos transmitirle esa popularidad que tiene el presidente Danilo Medina a la circuncrición nuestra, por la candidatura no solo de Winston Báez, sino de los otros candidatos. Gracias, hermano. Un placer.